Pero no. ¿Sabe? Siempre me la imaginé con una coraza. Imaginé a una mujer sin corazón. En eso no me equivoqué. Tiene ovarios. Pero no corazón. Mira, Eva, que usted acompaña. No, 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 sin falta. A Eva la acompañaré. ¿Me vas a decir ahora qué es esa historia de las perlas negras? Nada. Vos mismo lo dijiste. Fantasías de esa mocosa. A mí no me engañás, Renata. Algo quiso decir. Algo grave. Ah, sí. ¿Cómo lo sabés? Porque lo vi en tu cara. Vamos, ¿qué es? Te dije que nada. No te creo. No le creo una sola palabra a una ladrona como vos. Andate al diablo, Fernando. Miente, Junior, miente. Toda la vida me ha mentido. Pero ahora le voy a bancar la verdad, aunque sea a golpes. Dejá la hora, papá. Hablen después, cuando estén más calmados. No, Junior. Estoy harto de que me trate como un imbécil. ¡Harto! ¡Renata! 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 Podés dejar de hacerte la cieguita No hay nadie aquí Tienes razón No hay nadie Apenas, apenas Una cucaracha Una cucaracha muy bien informada Porque conoce tus más íntimos secretos Le prohíbo que me siga hablando en ese tono Vos me prohibís Pero no me digas que ahora soy la mujer prohibida Una hiena, eso es lo que es usted Ay, me llamaste cucaracha, ahora hiena Ay, Rosy, creo que me querés cada vez más Pero si me permitís Te voy a dar un consejo No vuelvas a amagar un cachetazo Porque podía verte alguien y cómo lo explicarías ¿No le avisó a mi cuñada que yo quería verla? Ay, Rosalía No digas que querías verme porque te pones en evidencia Ver es un verbo que no podés conjugar Decí mejor que querías hablarme ¿Le avisó a mi cuñada o no? Sí, me avisó ¿Y? ¿Y qué? ¿Cómo y qué? ¿Por qué no subió? Porque me aburrís, Rosy Me aburrí mucho Porquería Porquería Estoy harto, ¿me entendés? Harto de tus mentiras y de tus traiciones Quiero que me dejes en paz, Fernando No sin antes que me digas qué es lo que me estás ocultando Ay, nada, por Dios, te lo dije en mi fe ¡No creo! Y me lo vas a decir Y me lo vas a decir porque si no te voy a partir la cara Está bien, pégame, Fernando Es lo único que te falta, pégame Y te pienses por un momento que te vas a salir con la tuya, Renata Te equivocas Fernando, te equivocas Es la primera vez en mi vida que pienso salirme con la mía Ya no soy más tu trapo de piso Y ya no soy más la muñequita de sociedad que paseabas cuando se te daba la gana por tus comidas ¿De qué estás hablando? Vos sabés de qué estoy hablando Pero mira, mira Tus manos, ¿y qué pasa con tus manos? ¡Eso pasa! Que son mis manos y nada más Ya no tienen hilitos Ya no las podés manejar como un títere Se acabó, Fernando ¡Se acabó! ¿Cómo que se acabó? ¿Qué se acabó? Nuestro matrimonio se acabó Te vas de esta casa, Fernando ¡Te vas! Son los desgraciados Tu familia es una manga de desgraciados ¿Por qué no te tranquilices? Son muitres Muitres capaces de devorarse hasta entre ustedes Tenés que entender, en mi familia hay mucho odio, hay mucho resentimiento Pero claro Yo recién ahora me doy cuenta Por algo Lucila se quiere ir de casa Ella es la única sana de mi familia La única capaz de sentir amor ¿Y vos sos capaz de sentir amor? ¿Vos me enseñaste que sí? ¿Cómo se aprendió? Y yo ya no puedo ser el mismo de antes Buenas, ¿qué se van a hacer? Oh, señorita Eva, ¿cómo le va? Me enteré de su hijo, ¿le fue bien en el viaje? Sí, sí Ah, pero su hijito se salvó, ¿no es cierto? Sí, gracias ¿Cuánto me alegro? Dos cafés, por favor Dos cafés, sí, me alegro Realmente me alegro mucho Gracias De verdad Eva Yo ya no soporto más la mentira en que vive mi familia Y tampoco quiero la tuya ¿Qué quieres decir con eso? Quiero saber la verdad Quiero que me cuentes lo de la parla negra Quiero saber ¿Qué significa esa parla que tenés? ¿Cómo que se acabó nuestro matrimonio? Ahora pensás en nuestro matrimonio ¿Por qué no pensabas en nuestro matrimonio Cuando llegabas de madrugada con olor a perfume francés? O con ruye en tu camisa O con pestes en tu sexo ¡Eres estúpida! ¡Estúpida, claro! Yo soy estúpida Pero vos sos un animal ¿Vos sabés que el HPV se transmite en el 80% de los casos por vía sexual? No, no claro No lo sabés, yo sí Yo lo tuve que estudiar Porque yo lo padecí Porque yo padecí las picazones y los ardores Fue un regalito de mi marido ¿Cómo? ¿De qué hablas? Que mi marido me pegó la enfermedad Y por eso te digo que sos un animal Porque fue HPV Pero podría haber sido sida ¿Te das cuenta? Todavía lo puede ser, Fernando Vos y yo podemos estar contagiados de sida Escúchame, Panterita No creo que ya es un poco tarde Como para que le ande explicando la lección Ay, vamos, por favor Siga tomándole la lección ¿Eh? Total, yo estoy secando los platos Sí, pero ya me quiero ir a dormir ¡Pero si estoy dormida todo el día! Haga el favor Vamos y baja algo, por favor ¿Eh? ¿No ves que ya me llevé ventana una vez matemática? Ahora me toca lucir Para levantar esa nota A mí me parece muy bien Que usted se quiera lucir Pero ¿qué tengo que ver? Yo y vos sí Que usted es hombre Y el hombre siempre tiene la culpa Ahí tiene ¿O acaso usted no resultó un maldita? Por favor, yo te salve bien que no Bueno, yo te salve bien que no